Señor Pity Fernández, muchas gracias por tu tiempo. Sé que andás de acá para allá, ¿no? Girando por el país, ahí, ¿cómo vienen estos? ¿Se viene el gran show de 11 ahora en el Movistar Arena? Claramente, sí, sí. Hicimos mucha, mucha gira este año en muchísimos formatos. Por suerte, tengo cuatro hermosos proyectos, entonces de repente se puede hacer un montón de foros. Y fui haciendo un trío de acústicos y de versiones acústicas de blues y country en aforos de 100, 150, 200 personas por todo el país. Pastilla del Abuelo siempre estuvo activo desde el primer momento. Fue la primera banda que, siendo punta de lanza, en las primeras aperturas ya estuvimos abriendo los primeros foros nosotros en el Hipódromo o después en el Gran Rex. Ahora está esta hermosa normalidad, la única que debería ser. Con un aforo completo y bueno, y después Birnalisi también ahora dentro de poquito en el Teatrito, que es prácticamente un bar. También va a estar bueno eso, es un homenaje a Sumo, donde aparezco disfrazado y hay mucha performance. Esta vez vamos a ir de Papá Noel alineado, alineado al nuevo orden mundial. Una locura hermosa. Y bueno, y con los Pitti Fernández y los Irrompibles, terminé en el Broadway lleno de invitados, con un escenario donde estuvo Pippo Cipollati, Julie Root, Claudia Pujol, Willy Quiroga, una leyenda, Alambre González, de todo. ¿Te considerás por ahí una de las principales caras del rock? Yo siento que se mantiene tu figura. El otro día hablaba con Fer Ruiz Díaz, que está con Bantra, pero ahora vuelve con Catupecu, que vuelve ahora el año que viene por única vez en homenaje a Gaby. ¿Te sentís, viste, que por ahí como hay poca gente hoy en día que se mantiene por ahí como la cara del rock ya hace más de 20 años? Es muy particular porque hay muchísimas personas en este país. Son casi 50 millones, pasan un montón de cosas, pero entiendo que hay un hermoso puñado de miles de personas que me tienen en cuenta que mi cara ya en varios formatos, pelado, sin barba, con pelo, barbujudo, ha estado presente en 20 años, entonces hay un puñado que me tiene bien presente. Y yo agradeciéndote esta oportunidad, todavía sin terminar, pero ¿cuán importantes crees que son las oportunidades? Porque por ahí yo estaba leyendo un poco que ustedes se presentaron no en el Pepsi Music de 2005, yo era un nene, pero por un concurso de radio, de la rock and pop, y que llegan ahí y que después cierran en Gessel, creo si puede ser. ¿Cuán importante considerás, no, esto de hoy en día, que sé yo, que yo ahora estoy acá con el celu, ponele, y se da esto, que por ahí en esa época no estaba esto, pero estaban las radios. Sí, o había un grabador por ahí, alguien te decía, che, ¿te puedo hacer unas preguntas? Porque yo tengo un grabador, voy a tener un programa de radio, pero tengo un grabador con casete de acá, y quisiera tener preguntas tuyas. Y vos la verdad que en ese momento decías, yo se lo doy, porque este pibe por ahí mañana tiene una radio y le va bien, y no me cuesta nada, ¿viste? Tampoco es tiempo y es intercambiar palabras, así que siempre tiene importancia cualquier registro, con cualquier plataforma, registrar es registrar un pedazo de tiempo. ¿Y vos te acordás de ese momento? O sea, ¿lo tenés presente? Sí, más de una vez, sí, 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 porque lo que se daba era mutuo y recíproco y simultáneo. Mutuo, bueno, en recíproco y simultáneo está todo lo mutuo también. Pero sí, en aquel momento era eso, eran personas que admiraban lo que estaba haciendo, por más que sea conocido por poca gente, y yo admiraba la osadía de ellos de querer hablar un rato y registrar el tiempo. Yo tengo admiración por la gente que quiere registrar un pedazo de tiempo. Muchas gracias. Son gente sensible, por lo general. Gracias. Y la última, cortita. Sé que por ahí estás cansado, ¿no? Pero, viste, te escuchaste bien y despidían, te vi en Redespiertos la otra noche que estabas ahí con los chicos, con Guido y con Fernando, que hablás siempre, ¿no?, de la anécdota esta, ¿no?, del Diego, ¿viste?, del tachero. Te lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo no me quiero quedar exento, ¿viste? Por ahí te cansa el tema. Pero, ¿qué te pasó, no, ahí, cuando te enteraste de lo de Diego? Me acuerdo que rápidamente estuviste cantando la canción ahí. ¿Qué sentís hoy acá, un año ya, que pasó de la muerte de Diego? Y que para mí es la mejor canción que le dedicaron al Diego de acá a la China. Bueno, agradecerle siempre a Beto, a Alberto Soiro, que es el verdadero autor de la letra. Yo no escribí una coma de esa canción. Y agradecerle todo lo que me hizo vivir, conocerlo al 10, entrar en el radar de él, porque si bien no éramos amigos, ya que Maradona june nuestro rostro, el de Beto y el mío, ya para mí es increíble, ¿no? Anda a saber cuántos rostros podía retener el Diego, seguramente muchos, pero siempre tiene un límite, ¿no? Y el propio Beto lo conoció también. La memoria de Dios tiene un límite, o por lo menos la tenía. Y bueno, y así nos sentimos realmente, como decía Nietzsche, como si Dios hubiese muerto realmente el año en el que ganó realmente la bestia, ¿no? En el 2020 la bestia ganó. Piti, muchas gracias por tu tiempo. Yo te agradezco muchísimo y para mí es un honor que me des este espacio. Acá en una tarde, no cualquiera, pero para mí no es la tarde cualquiera, así que te agradezco mucho. Por favor, para mí tampoco. Muchas gracias por registrar un pedazo de tiempo. Salud. 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 Gracias.